A Fabiola Carrión, que es actualmente asesora de políticas de acceso, de access, perdón, de una ONG de derechos humanos que defiende y extiende los derechos de internautas en riesgo por todo el mundo. En este cargo, lidera la iniciativa de debido proceso digital, protegiendo el derecho a la justicia procesal en espacios digitales. Fabiola cuenta con más de 10 años de experiencia en materia de derechos humanos, centrando su acción en acceso a las tecnologías de información y la comunicación. Derechos de la Mujer y Justicia Penal. Ha sido consultadora de diversas organizaciones muy lucrativas en Estados Unidos y América Latina y anteriormente fue directora de Relaciones Gubernamentales de la ONG en Nueva York y asesora de políticas para legisladores estatales en Estados Unidos. Fabiola comenzó su carrera legal como asistente legal para el juez Joseph Maltis de la Corte Suprema de Nueva York y es graduada de la Universidad de California de Berkeley, en Berkeley, la American University en Washington, D.C. y la Universidad Alfonso X en Madrid. Por último tenemos a Andrea Cristina Bonet López, es abogada colombiana con una maestría en propiedad intelectual y comercio del Centro de Estudios Internacionales sobre Propiedad Intelectual de la Universidad de Estrasburgo en Francia y una maestría en protección internacional de derechos humanos de la Universidad Alcábal en España. Actualmente es asesora del gobierno colombiano en temas internacionales de propiedad intelectual especialmente sobre aquellos que se negocian en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Andrea es autora de artículos en temas de protección de datos y su más reciente libro, publicado en Francia el año pasado, se titula Rentabilidad o Salud, el gran reto para los países en desarrollo. Además ha sido conferencista sobre temas de protección de datos, derechos de identidad y conocimientos tradicionales de las universidades colombianas. Pues no hablo más y le agradezco la palabra a la amiga. Muchas gracias. Bueno, me pidieron que prepara una brevísima presentación sobre la intersección entre tecnologías y derechos humanos. Como soy abogado, se me ocurrió que sería una buena idea empezar recordando un caso judicial. Es un caso judicial viejo del año 1968. Toby probablemente lo conoce. Es de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Llamada Tinkers vs. Des Moines Independent School District. Y en él se discutía el derecho de alumnos a expresarse en el ámbito escolar. Dos hermanos, si no me equivoco, habían llevado un brazalete negro con el símbolo de la paz y habían sido sancionados por ellos. Lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos tenía que responder en ese caso era si ellos tenían derecho a expresarse dentro de la escuela o si por el contrario la escuela tenía facultades para regular el tipo de discurso que se emite dentro del ámbito educativo. Y la Corte Suprema en ese caso dijo que los estudiantes no dejan sus derechos constitucionales a la puerta de la escuela. Me interesaba recordar y traer a colación esa reflexión y plantearlo en otro sentido. ¿Los usuarios de Internet dejamos nuestros derechos a la puerta del mundo online? Creo que obviamente la respuesta es que no. Y sin embargo, varias de las políticas y prácticas que estamos empezando a ver en América Latina parecieron sugerir que el tipo de protección de nuestros derechos en el ámbito digital tiene que ser diferente al mundo, por decirlo de alguna forma real. Una distinción que también es problemática porque me parece que todos nosotros pasamos cada vez más tiempo y tenemos algunas de nuestras relaciones más significativas a través de Internet y sin embargo se plantean diferencias en este sentido. Entonces voy a hacer un brevísimo repaso de algunas de estas nuevas prácticas que empezamos a ver. Y solo con el objeto de luego plantear algún tipo de brevísima conclusión e idea de cómo seguir a futuro. Yo creo que alguna de las cosas que empezamos a ver en América Latina tiene que ver con los ciberdelitos. Esta idea de que el Estado está legitimado para sancionar conductas específicamente que suceden en el ámbito de Internet. Por ejemplo, en la Argentina hace unos días hemos visto cómo avanzó muy rápidamente un proyecto de ley de grooming que es básicamente un delito que tiene por objeto castigar a las personas que entran en contacto a través de Internet con menores de edad para fines de abuso sexual. Y el proyecto en sí tiene varios problemas en sí mismo. Tiene problemas desde el punto de vista del principio de legalidad, el cual Toby mencionaba antes y que obviamente rige especialmente en cuestiones de derecho penal, utiliza términos excesivamente ambivos y además incorpora como uno de los elementos del delito esta idea de contactos con fines de abuso sexual, que también es un elemento extremadamente subjetivo que desde el punto de vista de la teoría clásica del derecho penal liberal no puede ser parte de una configuración, de una acción típica configurada como delito. Pero además de ese problema en general, también tiene el problema de la particularidad de Internet. Y es esto lo que me interesaba destacar. Sancionaríamos, por ejemplo, a una maestra de música que reparte volantes a la salida de una escuela a alumnos menores de edad para promocionar las clases que ella otorga. No, y sin embargo, algunas de estas conductas y prácticas que se tienden a penalizar en Internet parecen justamente hacer eso. Entonces la pregunta que me interesaba plantear era ¿por qué aceptamos en el mundo digital cosas que no aceptaríamos de ninguna manera en el mundo real? Otro caso que también mencionó Toby en su presentación tiene que ver en la Argentina con la cuestión de la responsabilidad de los intermediarios. Estos casos de personas famosas que demandaban a Google y a Yahoo fundamentalmente por los resultados de búsqueda que la introducción de sus nombres en el sistema de búsqueda arrojaba respecto de ellos. Decían que los vinculaba a páginas de contenido pornográfico, a páginas de contenido infamatorio. Y muchos jueces tuvieron como primera aproximación a la resolución de este tipo de casos justamente sancionar a los buscadores por facilitar el acceso a ese tipo de información. Aquí nos enfrentamos a una pregunta similar. Y esta pregunta, de hecho, no solamente la planteo yo en términos hipotéticos, sino que se la planteó un juez en Inglaterra respecto de un caso similar. ¿Sancionaríamos una biblioteca, por ejemplo, por el contenido infamatorio que tiene uno de los libros que están en los anaqueles? Claramente no lo haríamos. Y sin embargo, en el mundo digital, estas discusiones respecto de la responsabilidad de los intermediarios las empezamos a ver. Y finalmente, un tema que creo que nos ha puesto y nos tiene en vilo a todos son las revelaciones adelantadas por Snowden, el whistleblower de la NSA en los Estados Unidos, que también reveló un sistema de espionaje masivo sobre todos nuestros datos y las huellas digitales que dejamos en todo lo que hacemos por Internet. En ese caso, también vemos, por ejemplo, una diferencia entre el mundo real y el mundo digital. Por ejemplo, los llamados metadatos que tanto pueden revelar de nosotros, que tanto pueden decir respecto de lo que hacemos, de con quiénes nos comunicamos, cuáles son nuestras relaciones, cuáles son nuestros intereses, no están en algunos países igualmente protegidos que el contenido de una carta escrita. Y esto que estaba en el primer constitucionalismo de arraigambre liberal como una de las principales garantías establecidas en las constituciones de nuestros países, en muchos países se plantea esta distinción respecto de lo que hacemos en el mundo digital y de lo que ocurre en el mundo real, y creo que es también una distinción que corresponde rechazar. Desde ese punto de vista, el desafío es invocar la defensa y la protección de los derechos humanos en el mundo digital. Los estándares de derechos humanos que Toby mencionaba se aplican plenamente al ámbito digital. Ahora bien, señalar esto, que me parece que es un primer paso que es necesario hacer, no nos va a liberar del trabajo arduo de entender cómo las nuevas realidades y las nuevas tecnologías impactan de manera diferente en esos viejos estándares. Alguna vez yo hablé sobre viejos principios y nuevas prácticas, y cómo esos viejos principios son muy difíciles de aplicar al ámbito local. Entonces, hay una gran tarea que me parece que nos corresponde, y aquí hablo ya más como activista por los derechos humanos, y específicamente por el derecho a la libertad de expresión. Hay por lo menos tres tareas que yo señalaría. Una es organizarnos. En cada uno de nuestros países, quienes trabajamos en estos temas, sabemos que existen otras organizaciones de distinto tipo que trabajan temas similares, y en el caso de la Argentina, por ejemplo, estamos tendiendo puentes con organizaciones de activistas por la tecnología, con organizaciones de consumidores, todos venimos de diferentes lados, tenemos diferentes antecedentes, pero nos juntamos para plantear, de alguna forma, una agenda de trabajo conjunta. Eso me parece que es un paso fundamental. El segundo paso es investigar. Investigar y estudiar estos temas resulta absolutamente relevante. En el caso de la responsabilidad de interminarios en Argentina, necesitamos que, dice llanamente, poner a explicar cómo funciona Internet, su carácter descentralizado, su arquitectura descentralizada, y el hecho de que los buscadores son, de alguna forma, intermediarios en el flujo de información dentro del interno de producción, intermediarios necesarios. Y que apuntar responsabilidades sobre ellos genera lo que señalaba Toby antes de una falta de incentivos, por su parte, de defender el discurso de terceros. Entonces, ese tipo de explicaciones que pueden plantearnos un escenario de defensa de la libertad de expresión con base en los principios tradicionales de defensa de la libertad de expresión que rigen en nuestros países, que rigen en el sistema interamericano, es algo que es necesario hacer y trabajar esta tarea, de alguna forma, una magistratura de opinión en formar a los funcionarios públicos y a los legisladores, en comprender de qué modo esta nueva realidad funciona en la práctica. Y finalmente, creo que también tenemos que tender puentes. Es parte de la tarea de organización, pero hablo más de tender puentes en sentido transfronterizo, por decirlo de alguna forma. Tenemos que empezar a ver cómo estos distintos problemas que van surgiendo en América Latina, como que si de repente en Colombia se está discutiendo la cuestión de derechos de autor, en los países del Pacífico lo mismo a raíz del TPP, en Chile se discutió la cuestión de la neutralidad de la red, en la Argentina la responsabilidad de intermediarios. Todos estos hechos que van surgiendo de alguna forma, de manera independiente, en algún momento van a tener que empezar a ser abordados de manera regional y conjunta. Y en ese sentido, creo que en América Latina contamos con el sistema interamericano de derechos humanos como un espacio ideal para llevar adelante esa discusión. Eso es todo. Muchas gracias, Ramiro. Luego de que todos los panelistas se presenten un poco, vamos a abrir la mesa de discusión con ustedes. Ahora les paso el micrófono a Andrea O'Neill. Gracias, Amalia. Bueno, primero que todo quisiera agradecerle a la Fundación Carisma por esta atentísima invitación que nos ha hecho presentar un poquito el panorama internacional de cómo nosotros desde el Ministerio venimos avanzando en la protección de los derechos humanos y su implicación en las nuevas tecnologías, especialmente en el Internet. La naturaleza del Internet y su concepto de conectividad nos lleva directamente a la necesidad de contar con recomendaciones conjuntas aplicables a nivel global. Es necesario absolutamente una herramienta, una herramienta como el Internet que existe en todos los países del mundo, que se aplica en una aplicación individual, pero que tiene una trascendencia que va más allá de ese territorio, pueda ser regulada de manera global y conjunta, de una manera amplia, y cuando digo amplia es que haya un gran número de países que puedan ser parte de ese texto, un instrumento jurídico vinculante, pero también severo, digamos que incluya todas las herramientas completamente coercitivas para poder regular su uso y su manejo para poder proteger derechos primarios de las personas. No obstante, y hablo desde la perspectiva de la Cancillería, hay elementos inamovibles con los que nosotros no podemos negociar internacionalmente, por ejemplo, las situaciones socioculturales, socioeconómicas, en diferentes niveles de desarrollo, por supuesto los derechos soberanos de cada uno de los países, son límites que, digamos, hacen este proceso un poco más lento, llegar a consensos para proteger los derechos humanos en el Internet. Adicionalmente, la voluntad política de los países es un elemento fundamental, y a veces este varía, dependiendo de qué temas se esté manejando. Este, por ejemplo, derechos humanos en el Internet, es un tema muy sensible, que ha generado mayores obstáculos a nivel internacional y en las negociaciones. En este orden de ideas, lo que nosotros tratamos de hacer desde el Ministerio, es como ente articulador de las políticas internacionales en los diferentes temas, es trabajar que esas brechas, y esos grandes diferentes conceptos y apreciaciones, frente a la tecnología, se logren disuasir de alguna manera para lograr una cohesión entre la mayoría de los países posibles, y así unir esfuerzos para lograr una protección común de los derechos humanos. Así mismo, al no ser posible ver esas diferencias antes mencionadas, pues lo que nosotros trabajamos es fortalecer los caminos de cooperación internacional. Como lo acaba de mencionar Ramiro, estos temas son absolutamente internacionales, y si no hay mecanismos, digamos, en los que trabajamos conjuntamente a nivel regional, a nivel, no sé, bilateral, pues, digamos, su avance se puede ver afectado notablemente. Los problemas que, pues, hemos identificado, digamos, generados por el sin control, o mucho control del Internet, eso yo se los dejo a ustedes para que lo definan, es indudablemente la criminalización, y la expresión, la libre expresión en línea, el bloqueo, el control, la manipulación de los contenidos en Internet, la interferencia con la privacidad y la protección de datos, las restricciones y vigilancia legal, y las limitaciones de acceso a Internet, los que, a su vez, repercuten y afectan derechos como los derechos a la niñez, derechos a la educación, derechos de asociación, libre expresión, derechos a la privacidad, a la opinión política, e incluso al derecho a la vida. Concretamente, quisiera presentarles algunos ejemplos de los que nosotros hemos rescatado y hemos avanzado en la protección de los derechos humanos en Internet, y nombro como primero y que genera, estoy segura que genera bastante curiosidad frente a la sala, es el tratado que acabamos de firmar en Marrakech sobre protección para facilitar el acceso a las obras publicadas a personas ciegas con discapacidad visual y con otras dificultades para acceder al texto impreso, digamos, es el que tenemos para mostrar y, obviamente, para debatir y para contarles cómo fue el proceso de negociación. En el tema de derechos de privacidad, todavía no tenemos tratados concretos, obviamente, pues hay recomendaciones como la recomendación conjunta que mencionó el doctor Mendel, pero, digamos, todas estas han sido soft laws, no tenemos proyectos de tratados o acuerdos realmente que puedan integrar nuestro aparato legislativo. En temas de privacidad, pues tenemos nuestra nueva ley que tiene un impacto importantísimo a nivel regional para protección de datos personales, específicamente para la transferencia internacional de datos personales, ya que nos permite ser puertos seguros para la protección de los mismos, bueno, en el caso de la protección de los niños tampoco tenemos un proyecto de tratado específico, tenemos, nos bandeamos y me perdonan la expresión con las leyes existentes y con algunas recomendaciones de Naciones Unidas, etc. Bueno, eso se los dejo a ustedes a su consideración, de nuevo, mil gracias. Gracias, Ana. Ahora les dejo con Fabiola Carré. Hola, muy buenos días, me llamo Fabiola Carrión y soy asesora de políticas en una ONG internacional que se llama Access. De antemano me quisiera disculpar si es que en el transcurso de mi presentación hablo en Spanglish, aunque nací en Perú, crecí en los Estados Unidos, así que a veces los idiomas se me cruzan, pero vamos a intentar en español para ser mi mamá orgullosa. Bueno, quiero recalcar tres puntos en mi presentación. El primero que alude a lo que dijo Toby Mendel, que el derecho al Internet es un derecho humano, es una herramienta al igual que es un derecho en sí, y en breve hablaré sobre de qué se trata esto. El segundo es el de adoptar principios que marquen el derecho al debido proceso. Ustedes encontrarán en sus folders una lista de principios basados en tratados y jurisprudencia de derechos humanos regionales e internacionales. Afuera tenemos una lista si es que a ustedes les gustaría aprobar y si quisiera llevar a sus respectivas organizaciones o comunidades. En breve hablaré acerca de eso también. Y también hablaré conjunto a lo que hablaba la compañera de la Cancillería sobre las oportunidades. Yo lo veo más en vez de desafíos, en vez de los pequeños trancas que tenemos con los otros países. Yo creo que me siento un poco más optimista y yo creo que hay oportunidades y que tanto la sociedad civil como los gobiernos creo que existe esa voluntad para hacerlo. El derecho al Internet como derecho humano es el derecho basado en un montón de derechos. Por supuesto el derecho a la libertad de expresión y la opinión pero también el derecho a la asociación el derecho a la asamblea el derecho al movimiento etc. Y podemos pensar en muchos. Es una herramienta pero también es un derecho. la mayoría de las leyes y legislaciones internacionales consagran el acceso a la justicia y a un procedimiento legal. O sea que si nosotros como nos decía Toby que el derecho a la libertad y la expresión tiene ciertos límites en sí esos límites también tienen límites. Es como un límite al límite y el límite al límite se llama el debido proceso. Esto está configurado en el artículo número 15 de Colombia que ustedes saben mucho más que yo así que no se los repito pero sí los invito a me encantaría recibir sus impresiones y estos también ya están ratificados no son soft law son hard law en las convicciones internacionales a las cuales estaban hablando al principio el pacto internacional de derechos civiles y políticos en sus artículos 19 de la libertad de la expresión 17 a la libertad derecho a la privacidad perdón el derecho a las garantías judiciales más o menos que se ven en el artículo 14 de la convención internacional y también existen muchas oportunidades las cuales Ramiro estaba hablando en el sistema interamericano tenemos el gran privilegio de tener uno de los sistemas de derechos internacionales de derechos humanos mucho más avanzados al igual que el sistema europeo y vemos que en su artículo número 8 las garantías judiciales nos dan la habilidad de tener el acceso a todos los derechos y en las raras oportunidades donde existen esos límites tenemos que pasar por un debido proceso tiene que haber una garantía judicial tiene que estar presente un juez competente imparcial independiente que verifique que nosotros tengamos ejerzamos este derecho la supervisión judicial es súper importante porque es una evaluación independiente de los procedimientos investigativos como son y resguarda los otros derechos existen todos esos derechos humanos que son interdependientes y que se relacionan y está también como separado pero también como que los protege el derecho al debido proceso y eso es muy importante es parte de la iniciativa que tenemos en Access que se llama el derecho al debido proceso digital como nos decía Ramiro estamos en una situación donde hay muchos avances tecnológicos tenemos una facilidad de comunicaciones impresionantes pero es que como las tecnologías avanzan y los derechos retroceden como que no queremos extender los mismos derechos que hemos tenido por muchos años desde la época de nuestra independencia desde nuestras constituciones etcétera dentro de hace 40 50 años cuando se firmaron nuestras convenciones internacionales y aún así por algún motivo nos hemos negado a extender todo esto justamente el relator a la libertad y expresión Frank Larruque es guatemalteco hablaba en Washington DC la semana pasada y decía los derechos están ahí nosotros tenemos los derechos la cuestión es reinterpretarlos la cuestión es no tener miedo a proteger cualquier tecnología que venga cualquier práctica que tengamos y valernos de esos derechos porque esos derechos son de nosotros la convención internacional de derechos civiles y políticos fueron ratificados por 161 no países incluso Colombia o sea que no tengamos miedo de decir bueno esto es una convención internacional bueno yo no sé tenemos diferencias culturales sociales y económicas porque en realidad los derechos humanos son interuniversales y nosotros aquí ya ustedes ya los han firmado así que válganse de lo que es su ley y de lo que es su derecho basado en esto hemos tenido el privilegio en Access de trabajar con otras ONGs alrededor del mundo en estos principios de los cuales les estaba hablando que es la aplicación internacional de los derechos humanos en la vigilancia es muy interesante porque nosotros hemos estado trabajando en estos principios desde hace años o sea que cuando nació salió de Snowden el NSA PRISM de todo o sea fue como que como decimos en inglés como bittersweet agridulce ¿por qué? porque como lo sabíamos siempre y como que nos confirmaron nuestras sospechas ¿no? y es por eso que hicimos estos principios y estos principios no nos los inventamos no nacen de la nada en los principios ustedes ven en los hincapié todos los tratados y las jurisprudencias de las que nos hemos basado algunos de los principios son trece son los siguientes el derecho a la transparencia el derecho a la legalidad el derecho al fin legítimo a la proporcionalidad a la necesidad y ustedes como abogados como defensores de derechos humanos pues saben mucho más que yo qué importante es esto para salvaguardar nuestros derechos les invitamos a verlos y por supuesto recibimos sus comentarios creemos de que ya tenemos más de 60 ONGs por todo el mundo que han firmado estos principios e incluso en su último informe Frank Larru cita a estos principios una de las reuniones que tuvimos en el Brasil el año pasado y creemos de que esto va a ser un instrumento muy válido para cualquier persona persona de sociedad civil gobiernos nosotros en AXES trabajamos con jueces por supuesto y también para las compañías termino hablando acerca de las oportunidades internacionales y me gustaría hablar acerca de los tratados de asistencia mutua de cooperación judicial ¿de qué se trata esto? esos son acuerdos que pueden ser bilaterales o multilaterales entre países donde hay una investigación penal que ocurre en un país pero las evidencias están en el otro es muy importante de que los países firmen estos tratados Colombia ha firmado 13 13 tratados y bilaterales y 43 multilaterales entre uno de ellos está el Convenio Interamericano de Asistencia Judicial Mutua ¿por qué es importante? porque ahora cuando ya por supuesto que la soberanía siempre se va a respetar por supuesto que cada país tiene sus diferencias especialmente en lo que cabe el internet esas líneas como que se borran mi información que yo mandé en un mensaje de Google la información no está aquí en Colombia aún si yo soy colombiana se lo mandé a un colombiano dice viva Colombia esa información está en California entonces ¿qué es lo que hacen en los países? tienen que acudir al Departamento de Estado en los Estados Unidos después al Departamento de Justicia después comunicarse con Gmail lo cual está bien pero hay que tener procedimientos legales hay que tener estándares uniformes para que nuestros derechos no sean interrumpidos en el proceso termino mi intervención citando a uno de los jueces de la Corte Suprema Frankfurt creo que me lo estoy malogrando en la traducción pero dice que el derecho a la libertad es el derecho al proceso es muy importante tener estas garantías procesales yo sé de que interrumpen un poco que al menos demora pero nos nos da la aseguranza de que haya transparencia nos da la aseguranza de que a todos nos están tratando bien nos están tratando uniformemente nos garantizan de que una persona en Colombia sea tratada de la misma forma que una persona en Uganda que una persona en Estados Unidos etcétera así de que realmente les recomiendo a que se eduquen nosotros tenemos más información acerca de esas de esos tratados de asistencia judicial termino haciendo un par de llamadas por supuesto si es que pueden firmar los principios que son aquí afuera serían fenomenales el primer paso y es el paso súper más fácil pero también los invito a que continúen viniendo a este tipo de conferencias a estos tipos de congresos que se eduquen y más que todo que eduquen a los legisladores es muy importante yo sé que a veces es muy pidioso yo sé de que hay como un cierto no sé si miedos pero si realmente hablar con políticos a veces no es a veces inicialmente lo más productivo pero les aseguro que sí haber sido asesora de legisladores en los Estados Unidos fue un trabajo súper frustrante pero se les necesita educar y si no somos la gente de la sociedad civil van a ser las compañías van a ser gente que no tienen el interés público así que no se olviden necesitan de su apoyo por igual ahora ustedes abogados o que van a ser abogados próximamente también los invito a educar a los jueces en los pequeños casos que ustedes tienen especialmente en lo que cabe a la tecnología lo que nosotros y tenemos una iniciativa en access de entrenamiento y charlas con jueces y miembros del poder judicial porque hemos encontrado de que muchos de ellos no saben cómo funciona el internet y al final ellos tienen que dictar órdenes en las cuales no comprenden realmente o en el proceso o sea lo menos que puede pasar es de que no comprenden muy bien cómo funciona la cosa lo peor es que se quebrantan los derechos humanos así que es sumamente importante ustedes tienen una labor imprescindible en proteger y promover estos derechos en cada espacio en los que ustedes van gracias muchas gracias fabiola ahora abrimos el espacio para preguntas y comentarios de ustedes quizás antes de empezar con alguna pregunta yo quisiera preguntarle a ramiro ya que mencionó la palabra y muy probablemente el concepto y probablemente esto va a seguir surgiendo a lo largo de la conferencia si nos podías explicar qué quieres decir cuando dices metadatos hace poco leía a alguien creo que en Twitter o en alguna de estas discusiones que surgieron a partir del caso Snowden que hay que dejar de hablar de metadatos y hablar de información que revela absolutamente todo sobre tu vida privada ¿qué son? básicamente cuando hablamos por teléfono por ejemplo la comunicación que claramente está protegida por nuestra constitución y por los tratados internacionales es la conversación en sí es decir si alguien quiere escuchar que estoy hablando yo con otra persona del otro lado de la línea tiene que conseguir una orden judicial para poder acceder a esa información tiene que conseguir una orden judicial que le permita a una agencia de seguridad o solamente inteligencia autorizada por la ley a intervenir de una manera restringida y limitada a esa línea telefónica durante un periodo de tiempo específico y cuando se ha demostrado a un juez que existe un delito en ejecución o que fue cometido y que hay razonabilidad para investigar esa línea telefónica en particular eso es lo que está claramente protegido por la constitución lo que en muchos países no está protegido es información sobre por ejemplo con quién hablo telefónicamente durante cuánto tiempo con cuánta asiduidad lo hago lo mismo con los correos electrónicos con quiénes me contacto con quiénes son mis contactos en las redes sociales todo ese tipo de información que no hace a la comunicación en sí es lo que usualmente se conoce como metadatos ¿y cuál es el problema de los metadatos? que con los avances tecnológicos es muy posible tomar toda esa información procesarla de una manera automática y a través de ella descubrir una enorme cantidad de información respecto de la vida privada de una persona es lo que ocurre por ejemplo con los resultados de búsqueda en internet con nuestras relaciones en las redes sociales analizando esa información que en muchos países no está protegida reitero por estas garantías de privacidad y intimidad que están en las constituciones se puede saber mucho respecto de la orientación sexual de una persona de la orientación política de la orientación religiosa de quiénes son sus cuál es su red social más cercana con quién mantiene contacto con quién mantiene relaciones y obviamente esa información en manos de un gobierno autoritario es sumamente problemática porque sirve básicamente para por ejemplo perseguir a incidentes políticos cosa que hemos visto en algunos países del norte de África yo creo que no se ha puesto a prueba por completo en la mayoría de los países por ejemplo en Europa existe la directiva de retención de datos de Europa esa directiva requiere que los tenedores de metadatos las compañías de telefónica móvil los proveedores de internet que recolecten esa información y la conserven por un periodo de seis meses a dos años se supone que debe haber una barrera procesal entre la retención de los datos y la obtención de esos datos por las autoridades policiales en cuanto a lo que usted mencionaba pero incluso con esa supuesta barrera no estamos hablando del caso americano donde el gobierno directamente o las agencias policiales están teniendo acceso directo a datos estamos hablando aquí de retener incluso en ese caso muchas cortes europeas cortes constitucionales han sostenido que esto es ilegítimo y contrario a la privacidad y yo creo que estas cosas no se han tratado todavía quiero tener cuidado que en muchas constituciones no protegen creo que no hemos protegido no hemos ensayado esto lo suficiente en muchos países pero si no si nos enfrentamos a esto científicamente y con mucha energía vamos a encontrar que va a haber mucha protección eso ha sido la historia en Europa y están teniendo muchos problemas por todo esto las cortes superiores han dicho pese a que es una regla europea no se puede implementar porque es inexequible en este país muchas gracias Toby ok entonces abro la mesa para comentarios y preguntas una persona por allá atrás y luego buenas tardes yo no sé si está errada pero yo considero que el derecho a la intimidad también debe ser contemplado dentro de todos los que ustedes hablan no necesariamente porque uno haga cosas que entre lo común se consideren mal pero digamos personalmente sufro casi un delirio de persecución por Google no me gusta sentirme predecible ante los grandes del internet porque ya por mis preferencias saben que me gusta que quiero y ellos deciden por mí que mostrarme cuando busco algo entonces si quiero buscar algo de Reykjavik en Islandia no me lo va a mostrar porque yo nunca he buscado eso y porque me muevo por otros lados que intento hacer yo abrir ventanas de incógnito cambiar la dirección IP pero son intentos casi inútiles además porque hay rumores no sé si sea verdad que Gmail por ejemplo tiene acceso a todos tus correos a todos tus movimientos lo que tú quieras y en algún momento eso le sirve para los motores de búsqueda de Google al igual que Facebook almacena todos tus datos todas sus fotografías así cierras tus cuentas entonces en qué medida también nosotros accedemos al internet y en qué medida algunos servidores o plataformas pueden acceder a nuestra información casi que ilimitadamente porque es acceder a una parte muy inconsciente nuestras redes sociales pero redes no me refiero a Facebook y Twitter sino las personas el campo donde nos movemos la academia lo que nos gusta lo que leemos entonces van creando perfiles de personalidad que a mí me aterra ser predecible ante una máquina o sea que una persona me prediga listo está bien pero ante una máquina que me prediga y me diga qué quiero cómo lo quiero cuando es es terrible entonces ustedes cómo ven el derecho a la intimidad de la persona y el resguardo de ciertas preferencias en la era digital buenas tardes al auditorio a los panelistas mi nombre es Víctor Castellanos yo tengo ya una formación ideológica a consecuencia de esto pues a través de mi cuenta de Homemade me llegó invitación información del Departamento de Estado de Norteamérica entonces pues me di cuenta dije pero esto qué esto ya hace más o menos unos dos tres años atrás y y yo dije pues listo la naturaleza del colombiano es pues saber qué es lo que va a pasar aquí yo los agregué posteriormente pues yo seguí en proselitismo político con el Partido Liberal y ahí ya después me di cuenta ayudando a una campaña presidencial y todo esto que no podía ni siquiera llegar aquí al centro de Bogotá o ir al norte porque de una vez ya ya sabía que tenía el celular chuzado entonces entonces yo sí pregunto hasta qué punto el internet manejado por por los gobiernos de Norteamérica está controlando de toda forma ya hasta eso o sea controlando y y en cierta forma puede ser un sistema represivo que ni siquiera hace el derecho a pensar o el derecho de ideas yo manejo mucho lo que es y pertenezco a esa línea de pensamiento socialista manejando también lo que es la parte de cultura de la Unión Soviética hoy en día Rusia pero a nivel cultural y yo veo yo y un grupo de compañeros vemos por ejemplo como el modelo norteamericano tanto en lo cultural como está en las relaciones interpersonales ahorita lo que pasó ayer en Colombia con el matrimonio gay pues yo contra eso no tengo ningún problema pero si por ejemplo pues creo que el Estado ante todo debe proteger es la base de la sociedad y no solamente en Colombia sino a nivel global como es el núcleo familiar hombre mujer y ya si deciden o no deciden tener hijos será decisión personal pero entonces si vemos por ejemplo que aquí en Colombia Estados Unidos tiene eso tiene eso al libre adverrio y no tiene ningún problema Francia también acaba de aprobar esto y a nivel global pues Vladimir Putin si dijo que no que iba a mirar los tratados de adopción con Francia y que no iba a mandar que adoptaran un hijo un ciudadano ruso un niño recién nacido para que fuera hijo de de un de una pareja de este tipo entonces yo si creo que hay que que mirar hasta que punto estas empresas y con el caso es no de particularmente si ya lo veíamos venir y yo creo que pues es hora de que tanto en lo en lo en lo de pensamiento como a nivel económico estas empresas multinacionales internacionales que se vienen a meter aquí a a latinoamérica yo creo que dejen un desarrollo mi nombre real es roberto ángel secretario departamental de derechos humanos en la federación de cundinamarca y mi nombre virtual por privacidad es otro es sobre dos puntos el uno sobre la privacidad y el otro sobre la justicia virtual en base a la justicia real en relación con la privacidad pues uno tiene claro que la privacidad no es privacidad porque está en un dominio público el internet es un instrumento de la mediación de las imágenes los contenidos los videos los textos los hipertextos pero están en dominio público y la privacidad por ejemplo cuando uno coloca hay un desconocimiento cuando uno coloca la clave por ejemplo es que se ha ocultado ya sea que se haya hecho la programación en html o se haya hecho en javascript o se haya hecho en php pero lo que se está es ocultando a la visión pero se está registrando la clave como tal entonces no es es una equivocación pensar que la privacidad es privacidad como tal ese es un punto que uno debe tener en consideración para una pregunta previa para una pregunta secundariamente el segundo elemento es que cuando uno coloca la información en el servidor eso es cierto si yo tengo la capacidad de tener el servidor y está acá pues acá está la información pero si el servidor está en Houston o está en cualquier en Nueva Delhi en Bombay en Calcuta en cualquier allá está la información no está acá y la persona piensa que cuando está digitando alguna vez los nativos digitales erróneamente piensan que la información está donde la digita y en el computador donde la está digitando y a la dirección con la privacidad cuando uno está en Facebook o cuando uno está en Google o cuando está en cualquier herramienta que hubiera en Twitter uno puede captar la información de la persona al momento o sea cuando a mí me mandan de la web del correo de Facebook de Twitter puedo captarle la clave a la persona mediante un aplicativo inteligente y eso no significa que yo sea delincuente informático lo que pasa es que tenemos algunos la capacidad de mirar más allá y ser inteligente inteligente es quien tiene la capacidad de solucionar un problema y es el problema de la curiosidad que es el primer principio de aprendizaje el segundo es la imitación y entonces en ese principio de la curiosidad la gente tiene por una programación biológica neuronal como esa idea de saber que la información porque hay un secuestro de la información sobre un interés que la gente desea conocer por ejemplo como lo que ya han planteado ustedes a nivel internacional de conocer la información con que se está dando entonces un elemento que se debe tener en consideración en la privacidad es que hay una curiosidad y esa curiosidad eso es anterior a lo positivado eso es una datación biológica es una programación biológica y no se segundo elemento con esas consideraciones previas de que no hay una certeza la información de que es de dominio público de que uno siendo inteligente puede sustraer la clave en tiempo real de una persona y luego mandar un correo transformarlo quitarle la IP al computador variarle el reloj electrónico al computador para que no se tenga certeza técnica de que se emitió hoy día tal a tal hora en tal computador entonces no hay evidencia uno puede borrar y el disco duro lo puede uno variar y si da de 500 gigas ponerle uno de una tera y luego poner a flote los archivos ocultos luego cual privacidad si uno mismo desconoce que cuando borra no es que borre la huella electrónica y los campos magnéticos quedan pero se pueden poner a flote y salen en heridencia entonces no hay dominio público en ese punto técnico ya pero cuando uno le mandan la información uno puede detectar eso por curiosidad y una persona que además del correo la web el facebook el twitter le puedo captar le podemos no le puedo sería una afirmación temeraria le podemos captar la información a la persona y la huella que estaba dejando con una clave y que erróneamente se veía que era un arterisco uno la detecta y la pone en evidencia y por curiosidad la puede determinar primer punto segundo en cuanto a la justicia en la red en el mundo real o sea en la justicia real la carga probatoria se maneja por evidencia eso me parece muy correcto aseverarlo por evidencias y la justicia en colombia en específico no está preparada para la falsa denuncia no está preparada para la falsa denuncia una persona puede hacer una afirmación temeraria hacer falsos positivos montarle a la gente y no está preparada para una falsa denuncia que consiste en que el juez el operador de justicia tome la verosimilitud de los hechos o sea la carga probatoria y cuando eso no se da se cometen arbitrariedades viene la pregunta frente a la red si una persona inteligente con curiosidad desea por curiosidad el novio entonces vamos a ponerle el novio el que no ve pero el novio le vamos a poner esa situación desea sustraer la información a la novia de que uno puede tener en un teléfono estos de tecnología android uno puede seguirle montarlo en google latitud y seguirle y mirar ella donde está y uno llamarle hola Juanita donde estás y uno mira y en google latitud le dice hola que mentirosita no estás en bogotá está en la calle con carrera tal específicamente entonces ese acceso a la tecnología inteligente viene a la pregunta si una persona hiciera un falso montaje en la red que sería cualquiera nos vemos expuestos porque nosotros no tenemos inteligencia emocional y cualquier afectación nos puede impactar y entonces dice no pues ahora en la red voy a mostrarle que soy inteligente y le voy a poner un correo para que digan que él colocó el correo que él colocó la difamación y yo sustraigo mi dirección del computador la borro abro un correo fantasma le quito la clave busco y entro al servidor y allá sustraigo y lo cambio y lo puedo mandar desde Bruselas por ejemplo y entonces la carga va desde Bruselas y cuando van a mirarla está en Bruselas allá de un computador de un IP que la sustraje y la puse la pregunta es la pregunta es o sea es una pregunta discurso la pregunta es la pregunta es cómo se pondría en evidencia en términos de judicialización cuando hay una amenaza temeraria de alguien que no hizo una amenaza pero hice todo eso inteligentemente y cómo le harían la carga probatoria para luego ser judicializado porque se judicializa de acuerdo a una conducta punible si la conducta punible es sustraer información pero no la sustrajo él sino que la puse yo a otra persona la pregunta central es esa cómo se está manejando cómo se manejaría la conducta en una amenaza temeraria o en una falsa denuncia que uno hiciera y le inculpara por ejemplo a él yo le puedo coger coger el correo a él y decir que él fue el que hizo la denuncia contra Uribe ok muchas gracias bueno ahora abro los micrófonos para que contesten si no él tenía uno con este señor y encontrar a ver dónde es que está mi esposa en este momento simplemente comentaría muy brevemente que el matrimonio homosexual se aprobó en Canadá es una política con la que yo estoy totalmente de acuerdo no estoy seguro que sea relevante esta discusión pero la pregunta sobre la protección de privacidad versus las compañías privadas fue la primera pregunta y yo creo que es una pregunta muy interesante básicamente las compañías principales que usted menciona las compañías más grandes de este estilo de proveedores de servicios de internet o proveedores de servicios en línea están todos en los Estados Unidos y en los Estados Unidos constitucionalmente y legalmente se tienen protecciones relativamente fuertes frente a las invasiones de privacidad del Estado pero relativamente débiles en comparación con los estándares europeos en cuanto a la invasión de privacidad por parte de actores privados la situación es muy distinta en Europa donde hay protección muy fuerte de la privacidad a partir de la ley o la directiva de protección de privacidad que ya se está transformando a una regulación de más alto grado en contra de las invasiones a la intimidad por parte del Estado y las compañías privadas si uno quiere hacer negocios con Europa uno tiene que que involucra la transferencia de datos privados o la transferencia potencial se tiene que tiene uno que alinearse con las reglas europeas en Estados Unidos establecieron un programa de puerto seguro donde las compañías pueden mostrar que cumplen con los estándares europeos para que puedan operar en Europa y compartir datos entre Europa y por fuera de Europa entonces uno encuentra que las compañías que usted menciona usted creo que mencionaba Google, Facebook todos lo han hecho pero las reglas europeas requieren el consentimiento para el uso de los datos privados consentimiento específico usted tiene que decir si estoy de acuerdo que usted recolecte datos míos y que los pueda utilizar de esta manera sea cual la que sea y eso es logrado con Google con Facebook y con muchas otras compañías a través de una especie de click en donde usted señala su acuerdo a las afirmaciones de privacidad y si usted está en Facebook probablemente ni siquiera leyeron eso y yo creo que ese es el problema lo que tenemos y yo creo que si los europeos fueran realmente a aplicar sus reglas correctamente tendrían que seriamente cuestionar esa primera pregunta si este consentimiento es real y donde yace la responsabilidad de asegurar que hay consentimiento real yo soy abogado y me preocupa mi privacidad como les preocupa a ustedes y yo pienso en estas cosas pero todos los días yo hago click en alguna cosa que dice sí que permite que me recolecten datos sin pensar porque no es posible que yo lea todas esas cosas y así las leyera incluso no las puedo entender el segundo punto es que esas afirmaciones de industrias de privacidad pueden cambiar Facebook acaba de cambiar esto Facebook sí tiene un mecanismo por medio del cual los miembros globales de Facebook pueden expresar expresar una objeción a un cambio de política que me parece una herramienta progresista que no se encuentra en casi ninguna otra compañía pero el estándar no me acuerdo de los detalles alguien quizás aquí lo sepa pero yo creo que se necesitan 7 millones de personas o el 3% de todos lo que fuera un estándar casi imposible de cumplir entonces y entonces ahí el click se recibe y yo creo que hay hay otro punto aquí que es el que y que lo haré en especial con Facebook porque yo creo que con Google también hasta cierto punto que son los grandes jugadores Facebook es una especie de monopolio uno puede decir que no quiere ser parte de Facebook y entonces lo sacan de una comunidad que tendrá 800 millones de personas o lo que fuera no es una elección realmente viable para mucha gente entonces yo creo que en ese caso uno sí puede negarse a su cosa de privacidad y entonces ya no se junta a Facebook pero no es una opción viable para uno entonces yo creo que sí tenemos que tener la conversación y no sé cómo se haría esto dinámica pero hay que tener algún tipo de de tener algún tipo de ejercicio de cumplimiento a nivel de sector privado de compañías con las que tenemos que trabajar y como yo traté de mencionarlo muy rápidamente en mi anterior intervención Colombia se está volviendo un puerto seguro para la transferencia de datos personales ¿qué quiere decir eso? que nosotros como lo decía el doctor Mendel estamos acoplando nuestras plataformas tecnológicas para poder acomodar a la directiva europea sobre protección de datos personales ¿qué quiere decir eso? que haremos respeto digamos a los datos sensibles a cualquier dato que pueda conformar un perfil de la persona y todas las inquietudes que tú mencionaste en la pregunta trabajar para que de menos en menos se vean afectadas ¿no? ahora en el tema de Estados Unidos pues sobre el tema específico de datos personales bilateralmente no hemos trabajado en ningún acuerdo ellos y le pedí a yo Fabiola que me corrija tienen la manera de regular ese tema de protección de información personal es a partir de políticas y de autorregulación pero ellos a su vez también necesitan ser puerto seguro en el caso de que un colombiano quiera transferir sus datos a los Estados Unidos también necesita tener las garantías que estén acomodados o acoplados a esa directiva internacional ¿no? todo y lo mencionaron yo creo que todos los panelistas acá necesitamos tener una medida de cooperación porque los datos míos que se publican en Google los de todo el mundo ¿no? básicamente era eso agregar que tú mencionabas la niña de negro el derecho a la intimidad derecho a la intimidad nosotros hacemos una diferencia entre derecho privacidad y derecho de intimidad ¿por qué? porque es un anglicismo más o menos del privacy right y el derecho a la intimidad que podría tener unas leyes diferencias pero sí está consagrado de nosotros en la en la constitución nacional si no me equivoco es el artículo 19 y por eso nosotros estamos desarrollando internamente toda la legislación y todos los estamos leyendo todo tanto nacional internacionalmente para poder protegerlos simplemente para contestar las dos primeras preguntas los dirijo a los principios que acabamos de compartir con ustedes donde nos basamos ampliamente en el derecho a la privacidad y hablamos acerca de las distinciones entre metadata y lo que es privado para ti en esos momentos y no lo puede ser luego etcétera y yo creo que Toby Mendel respondió muy bien cuál es la situación especialmente en Estados Unidos y el contraste en Europa y el safe power para responder la pregunta del caballero aquí bueno punto número uno que no le voy a presentar a mi novio y dos que no sé bueno no soy abogada colombiana así que no sé qué se refieren las falsas denuncias pero digamos de que el debido proceso el que la presencia de un juez por lo que sí es muy importante y es el elemento central de las garantías judiciales por supuesto tiene que someterse a ciertos estándares ¿no? de que cualquier denuncia tiene que ser una denuncia necesaria con evidencias con un propósito legítimo con un fin legítimo hay un cierto tipo de legalidad necesidad proporcionalidad que también he hablado acerca de ello anteriormente yo como les adelanto una guía de implementación del debido proceso en la cual estoy ahora redactando donde yo escribo los estándares que tanto la persona o el agente penal o el agente del gobierno tiene que seguir al igual que el juez o sea que simplemente no se puede hacer simplemente porque que haya acceso a la información digital no se puede manipular de cualquier manera ¿no? o sea de que simplemente porque se hace esa denuncia no significa de que esa denuncia vaya a ser exitosa a ciertos a ciertos estándares a ciertas pautas que hay que cumplir y yo creo de que la comunidad internacional especialmente de derechos humanos está muy consciente de eso ¿no? y yo creo que es también proteger los derechos humanos de los denunciados y respetar la presunción de la de la de la inocencia que que nos lleva a escribir estas pautas legales comparto un un par de oraciones acerca de esa de esa guía de implementación el requerimiento debe detallar la actividad criminal objeto de la persecución la ley supuestamente infringida la identidad del acusado la base legal para el requerimiento una descripción de la información buscada y la evidencia que dicha información proveerá respecto de la actividad criminal perseguida o sea de que si podemos hablar acerca de muchas hipótesis y muchos casos ficticios pero seamos serios o sea la información digital no tiene que tener diferentes protecciones que tuvo la información por el correo todavía estaba hablando acerca del acceso a través de la televisión y la radio no nos asustamos a que no nos asustemos a que ahora que hay información digital y que pasa súper rápido y que es difundida mundialmente que estas protecciones ya no existen o se borran es más tenemos que asegurarnos de que permanezcan allí eso es todo voy a ser muy breve las tres preguntas me parece que resaltaron puntos interesantes de la discusión es una discusión que hoy en día es global yo voy a enfocar fundamentalmente en la primera creo que hay una nueva realidad de que es que nuestras propias prácticas en internet han generado una frontera movidiza en el derecho a la privacidad cosas que antes considerábamos que eran claramente privadas hoy en día no lo son ese es uno de los primeros problemas y a la vez existe una coincidencia de intereses entre las grandes empresas de internet Google por ejemplo y también los estados una coincidencia de intereses en la retención en el almacenamiento el procesamiento de ciertos datos en el caso de las empresas para vendernos productos en el caso de los estados es información valiosa desde el punto de vista de la inteligencia y la inteligencia puede usarse con fines democráticos o con fines no democráticos yo creo que ese escenario complejo no emite respuestas muy claras creo que lo que empiezan a surgir a partir de la discusión son respuestas parciales y fundamentalmente escenarios de lucha lo que mencionaba por ejemplo recién todo lo que respecto de los terms of service de los servicios de internet es un espacio donde va a haber justamente que pelear para que sean más claros para que sean para que se puedan comprender fácilmente y hay iniciativas en ese sentido que están tratando de traducirlos en un lenguaje que sea comprensible por seres humanos y hoy en día no lo son yo creo que ese es el punto principal ahora para cerrar me parece que la solución no tiene que ser técnica o sea no vamos a encontrar la solución en crear nuestras propias garantías de seguridad en utilizar Tor utilizar un VPN utilizar servicios eso nos puede incrementar el nivel de seguridad pero si realmente uno se vuelve objeto de por ejemplo una agencia de inteligencia del estado difícilmente pueda crear las suficientes barreras técnicas para evitar que nuestra privacidad sea violada la solución es un problema político y las soluciones tienen que ser políticas también y requieren necesariamente de la organización y del activismo que no se han hecho las normas europeas pueden recibir una certificación de país Canadá está certificada Argentina está certificada y yo supongo que ese es el proceso en el que está Colombia eso significaría que automáticamente que automáticamente las empresas colombianas están sujetas a normas al interior de Colombia con responsabilidad civil en la legislación colombiana que son suficientes para cumplir con las normas europeas así que no es un sistema de puertos seguro sino de certificación de país es decir todo el país está certificado eso no funciona en Estados Unidos porque no existe una una reglamentación nacional de privacidad para empresas privadas que sea compatible con la legislación europea así que debe implementarse país por país muchas gracias y sus preguntas se acotan un poco para dar más oportunidad a todos hola buenas miren mi pregunta es muy concreta y pues va para access un poco por el aspecto del debate que se está dando sobre garantías para los nativos digitales pues si en Colombia hasta el momento estamos debatiendo los alcances de las primeras instituciones jurídicas que tratan el fenómeno de las TIC que son propiedad intelectual y derechos de autor pues hablar de debido proceso digital en nuestro contexto es proyectar un necesario debate que tendrá que hacerse en un siguiente nivel pues de evolución de lo que es este fenómeno pero entonces vemos como la canciller parte de la base de que el estado protege unas instituciones jurídicas que son inamovibles en sus palabras entre ellos menciona la voluntad política de cada estado lo cual es cuestionable pero esta predecible postura evidencia una renuencia del ordenamiento jurídico por no entrar a entender a profundidad el verdadero impacto de las TIC la pregunta es ¿cómo podemos los nativos digitales exigir en estos momentos de vacíos legales unas necesarias garantías procesales cuando nos enfrentamos a las coerciones institucionales que se vienen planeando y promoviendo por una política internacional estadounidense precaria obsoleta y de intereses particularmente repudiables buenos días a todos en la mesa mi nombre es Carlos Guevara y hago parte del programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos somos defensores estamos detrás de esta temática desde hace ya un par de años y agradecemos a Carisma y a todos los socios que han estado aquí como impulsando esta discusión porque creemos que cuando se toca el tema de derechos humanos no solamente se habla de la accesibilidad a internet u otro tipo de nuevas tecnologías creemos que en Colombia el tema de los derechos humanos es mucho más delicado sobre todo en la coyuntura política en la que estamos es un tema politizado y efectivamente es un tema que puede ser manipulable creo que este es el primer punto de partida para estas discusiones que creo que se darán con Carisma o con otros espacios y que deben ser valorados de manera muy positiva porque tiene que ser de alguna manera otro espacio para la construcción de los derechos humanos ante ese escenario yo quisiera formular varias preguntas y espero no extenderme mucho primero ¿qué tan positivo es tratar en estos nuevos escenarios como el de las nuevas tecnologías que se han construido o constituido con espacios nuevos de discusión? ¿qué tan positivo es regular o controlar qué es lo que se está haciendo? ¿se está regulando o se está controlando? otro punto es el tema de las leyes Colombia es uno de los países más legalistas de América Latina tiene leyes para todo y para todos ¿cuántas de esas se cumplen? no soy jurista no soy analista en ese tema creería que muy pocas al menos desde el ejercicio de lo que hacemos nosotros en el programa podemos evidenciar que muy pocas Colombia está construyendo una batería de legislación absolutamente fuerte no solamente en ese tema sino en muchos otros para estandarizarse internacionalmente a raíz de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y con la Unión Europea pero ¿qué tan positivo es eso? vamos a estandarizar ¿qué? la regulación o el control es otra de las preguntas en Colombia en muchas partes del país protestar es delito la ley de seguridad ciudadana no permite que la gente se pare en una calle porque dice que eso es bloquearla ¿esto se está derivando también en internet en Colombia? y con eso lo conecto a propósito que hay una persona al ministerio ¿dónde estaba el ministerio de nuevas tecnologías cuando se sancionó el decreto 1704-2011 en el que se regula el trabajo con las empresas de telefonía celular y entre el ministerio de defensa el ministerio del interior el ministerio de nuevas tecnologías se le permite a los agentes de inteligencia consultar o hacer un trabajo estrecho con las empresas privadas de telefonía celular esa es la defensa de los derechos humanos que hace el ministerio también pregunto por la ley 1621 del año pasado que es la ley de inteligencia y Andrés lo dijo hoy la revisión del espectro electromagnético el acceso ahí el hecho de que nos escuchen y no nos graben en un dispositivo significa que no nos están chuzando yo creería que hay que ampliar un poco más ese espectro porque al menos desde el trabajo que hacemos nosotros y lo podemos decir de manera abierta para los defensores de derechos humanos el 40% de las agresiones que ellos sufren son por vías digitales son amenazas por vías digitales las investigaciones obviamente eso no es solamente responsabilidad del ministerio es de toda la institucionalidad y de todo el estado pero las leyes están siendo hechas para los usuarios como usuarios pero no para las instituciones para que se cumplan donde está el seguimiento donde está el control y finalmente quisiera poner de presente la discusión entre los derechos humanos que es lo que está o lo que veo aquí o para lo que fuimos convocados versus los derechos corporativos yo creo que en esa medida es que se están construyendo las discusiones internacionales y en Colombia no estamos muy lejos de eso la discusión sobre el tema del 4G fue una clara muestra de para dónde va esto entonces yo sí quisiera que los panelistas a partir de su experiencia internacional también pudieran recomendarle a muchos de los nativos digitales o no nativos digitales sino activistas también derechos humanos que están acá cómo va estas discusiones porque yo sí creo que hay una distancia muy grande todavía entre estos públicos y estas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas están metidas hasta en el baño en nuestras casas gracias buenos días yo hago la pregunta rápidamente pegándome un poco a las preguntas anteriores y lo tomo desde un lado un poco más positivo es digamos con la tecnología siempre llegamos tarde ¿cierto? la tecnología va avanzando y uno va intentando generar ley o algo así y probablemente ya es obsoleto para cuando está hecho la pregunta es si efectivamente el internet se está hablando de que el internet sirve para empoderar a la ciudadanía y para generar transparencia y este tipo de cosas digamos que la pregunta que yo haría es esto hemos hablado mucho desde el tema de legislar desde arriba ¿no? de arriba hacia abajo la pregunta es ¿qué propuestas o cómo ven ustedes que podría desarrollarse digamos algo más de abajo hacia arriba de cómo la ciudadanía efectivamente se puede empoderar para hacer esta discusión sobre los derechos humanos a nivel de alguien que digamos es un ciudadano normal y corriente es cómo sacarlo realmente desde la posibilidad de empoderar al ciudadano en poder ejercer su derecho y su derecho no es sólo frente al Estado hoy día sino que creo que hoy día el derecho es también frente a los prestadores de servicios en la web y servicios tecnológicos en general con los cuales digamos uno está atado me refiero al ticking de los términos de referencia en donde pues yo puedo decir no, no quiero este servicio pero no estar en ese servicio no hay tantas alternativas entonces no estar en un servicio también es no participar de cierta sociedad de la información etcétera etcétera entonces ¿qué se puede hacer desde abajo y cuál es el rol digamos de que las empresas también tengan una responsabilidad en eso? hola bueno muchísimas gracias por su respuesta he hecho bastantes notas así que a lo mejor me las voy a saltar pero la primera pregunta era acerca de las garantías judiciales y cómo podemos exigir cómo podemos llenar esos vacíos legales especialmente en lo que cae de las nuevas tecnologías y me corrige si no lo comprendí completamente como notaba yo anteriormente como lo dijo el relator de libertad y expresión Frank Larrue hace dos semanas desde la semana pasada en Washington DC nosotros ya tenemos las bases legales especialmente en lo que cabe a derechos humanos que protege nuestros derechos humanos la libertad de expresión el derecho a la privacidad el derecho a la asociación a la asamblea tienen que ser protegidos mientras que venga el internet o bien venga cualquier tipo de tecnología por supuesto de que las interpretaciones cambian y por supuesto que tenemos que asegurarnos de que las leyes continúen protegiéndonos en nuevos espacios pero no creo que necesariamente se tenga que cambiar se tenga que hacer por supuesto a reiterar a lo mejor los derechos fundamentales dentro de este nuevo espacio pero yo no creo yo creo que en esencia nuestros valores y los derechos fundamentales no cambian yo creo de que el relator Frank Larrue también hizo dos informes en los dos últimos dos, tres años sobre el derecho a la libertad y expresión dentro del espacio del internet que realmente lo recomiendo porque tiene una perspectiva internacional y comparativa muy interesante yo creo que esos son instrumentos de interpretación pero que realmente no cambian nada o sea como decía el protocolo internacional de derechos civiles y políticos desde su artículo 17 del derecho a la privacidad el 19 de libertad y expresión ya tienen en esencia cuáles van a ser nuestros derechos lo que sí recalca el relator en su más reciente informe sobre la libertad y expresión y privacidad es que a lo mejor hay un espacio para el comité de derechos humanos de la ONU a una nueva interpretación al derecho de privacidad dentro de las tecnologías o sea que no realmente cambia el derecho pero que sí que sí lo vuelve a interpretar la última vez que se hizo ese informe sobre el derecho a la privacidad fue en 1988 y como ustedes ven muchas cosas han cambiado el contexto el contenido como lo han descrito anteriormente la privacidad es lo que puede ser privado para mí en estos momentos no puede serlo no necesariamente tiene que ser lo mismo después yo creo que también existen otros espacios aparte de los que mencioné anteriormente que Colombia ha ratificado estos estos tratados internacionales que protegen estos derechos fundamentales yo creo que también hay una oportunidad muy buena tanto en el comité de derechos humanos como en la comisión interamericana de derechos humanos que tiene una relatora de libertad y expresión y Ramiro quien trabajó con ella puede hablar mucho más de eso así que por supuesto que las oportunidades están allí también hubo una pregunta acerca de qué es lo que se puede hacer aparte de reiterar que estos derechos ya existen aparte de insistir que los tratados se implementen porque me da la impresión de que las leyes ya están la cuestión es la implementación yo creo que existen varias oportunidades la primera me acabo de os acabo de ver el texto de propuesta y me perdonan si no lo interpreté bien pero creo que hay una oportunidad en la ley Lleras número 5 y en su en enmendar si no más no recuerdo el artículo número 15 habla acerca de la supervisión del juez dice juez o agencia administrativa y creo que la propuesta de la libertad civil ha sido de la supervisión por parte del juez yo creo que eso es una manera bastante concreta donde todos ustedes pueden demandar que se protejan los derechos humanos específicamente el derecho a la garantía judicial o el debido proceso en una legislación bastante concreta para y me salto a la última pregunta sobre qué es lo positivo y cómo pueden venir las leyes desde abajo hacia arriba que sea una situación orgánica reitero yo creo que esos espacios son los espacios donde dialogamos donde vemos cuáles son los problemas yo creo que fue dentro de un espacio similar que nosotros redactamos los principios que ustedes tienen y yo creo de que seamos más proactivos que reactivos no sea generalmente la sociedad civil ahí se amara y qué barbaridad que hizo este legislador pero no hubo un diálogo desde el principio y repito es importante aunque no nos caiga bien o sea tener ese diálogo con los legisladores y por extensión con los jueces creo que eso es todo por ahora regular o controlar no soy experta en gobernanza de la internet pero lo que sí puedo decir es de que la belleza del internet es que se utilizó para libremente divulgar recibir y compartir la información sin una autoridad central debería de ser así por supuesto que existen los derechos de continuar haciendo esto y necesitamos estándares tanto en los procesos judiciales como en la propiedad intelectual pero mi preferencia sería para que sea un internet libre eso es todo yo voy a responder brevemente a la tercera pregunta de que se puede hacer particularmente desde abajo yo creo que la respuesta está en las formas en que los movimientos sociales han tenido históricamente de impactar en la forma en que entendemos nuestros derechos fundamentalmente aquellos que utilizan lenguaje de derechos que reclaman derechos y que exigen derechos generalmente frente al Estado en ese sentido la tarea fundamental para generar cambios desde abajo es organizarse organizarse trabajar participar investigar lograr tener impacto en la agenda pública y creo que estamos en América Latina empezando a tener ciertos caminos en ese sentido por ejemplo existe esta idea de pasar de una postura más reactiva a una postura propositiva la empezamos a ver en general empezamos a reaccionar cuando vemos que surgen distintos tipos de problemas en nuestros países en Chile pudo haber sido en algún momento la discusión sobre la mentalidad en la red en la Argentina la cuestión de la responsabilidad de intermediarios en otros países cuestiones vinculadas a derechos de autor en todos estos casos tenemos una primera reacción que es justamente reactiva y estamos lentamente empezando a pasar a una postura más propositiva junto a algunas organizaciones carisma bueno en G Derechos Digitales la Fundación de Chile Orgas de Brasil hemos lanzado hace un mes más o menos una new letter Digital Rights Latino American de Caribbean en inglés pero está en español también en portugués que busca ser tal vez un centro que nuclee distintos tipos de información de qué discusiones están empezando a dar en ese sentido y creo que el camino fundamental para generar cuestiones de abajo es ese y después ver los distintos espacios de incidencia y espacios de acción a nivel local obviamente cada organización sabrá qué espacio es más conveniente si los tribunales si el congreso si el tipo de incidencia entre el pueblo ejecutivo entre Cancillería etcétera y a nivel regional tenemos creo claramente el sistema interamericano como un foco específico de activismo que puede empezar no solamente a través del sistema de casos sino fundamental y principalmente a través del sistema de producción de información de información de la comisión respecto a determinados problemas y eso en la medida en que vaya acompañado de una mirada regional es decir de varias organizaciones que van en conjunto a denunciar problemas comunes suele tener un impacto muy positivo en el desarrollo de los internacionales interamericanos gracias yo me voy a referir parcialmente a las dos primeras preguntas primero el joven de saco gris hizo referencia a algo que yo dije en mi primera intervención sobre la voluntad política como un elemento inamovible yo solamente quisiera precisar me refería a elementos inamovibles en las negociaciones internacionales por ejemplo a los niveles de desarrollo socioeconómico la voluntad política obviamente no es inamovible como tú bien lo mencionaste eso es discutible pero si son límites importantes en el momento de una negociación primero y las negociaciones todas se miran desde dos puntos de vista uno el análisis técnico de cada uno de los tratados de cualquiera que sea y dos la voluntad que los países tengan eso puede variar pero si voy a poner un ejemplo al azar si Estados Unidos está totalmente en la posición de no avanzar en un tratado eso es inamovible pero discutible siempre será discutible y eso puede ser un poco manejable más que las sociedades económicas políticas culturales y demás de los países que eso sí son realidades con las que tenemos que dividir respecto de la segunda pregunta del joven que está justo detrás sobre regulación y control pues mi reflejo diría regulación ¿no? pero yo lo dije en mi primera intervención puede haber un control o un descontrol y agregué después lo someto a condenación de todos los que estamos acá presentes hay derechos que necesitan ser controlados y hay derechos que necesitan ser descontrolados ¿no? entonces es un debate muy bonito muy grande y muy importante sobre las preguntas que tú ponías sobre leyes específicas yo sí se las dejo a mis compañeros y colegas de las entidades técnicas a que te responda eso es todo gracias gracias me tengo que quitar los míos para que ustedes se puedan poner los suyos bueno solo tengo unos cuantos puntos primero no sé si mencioné mis comentarios de apertura pero los relatores especiales adoptaron una declaración conjunta y lo hacen cada año y lo han hecho desde 1999 y la principal sobre la internet es las del 2011 mi organización y yo personalmente trabajé cercanamente con él para desarrollar estas declaraciones y en el 2011 Frank luego también tuvo un informe dedicado específicamente a la internet así que estos son algunos recursos y pueden encontrarlos creo que si ponen declaración conjunta relator especial probablemente sean como 10 vínculos un comentario sobre el hecho de que los derechos no cambien los derechos pueden cambiar o pueden mandar una constitución para mejorar o eliminar la protección de ciertos derechos y bueno el derecho internacional sí ha cambiado sin embargo las ideas de las que hemos estado hablando hoy no se basan en derechos que hayan cambiado cuando emitimos el informe que tenían en sus folders mucha gente decía usted está diciendo que hay un nuevo derecho humano y obviamente esas personas no leyeron el documento porque no estamos diciendo que lo haya estamos diciendo que la garantía existente de la libertad de expresión conlleva a esa conclusión el derecho a la libertad de expresión el derecho a recibir y difundir información de ideas eso no se puede hacer adecuadamente hoy en día sin acceso a la internet eso significa que uno tiene que tener derecho a internet esa es nuestra afirmación no hay que exista un nuevo derecho y yo creo que casi todo lo que bueno todo lo que uno encuentra en la declaración conjunta del relator especial que incluye muchos materiales de vanguardia creo que todo esto está parado sobre los derechos existentes construye sobre derechos existentes por otra parte yo siento que presenté un argumento muy fuerte muy lógico esta mañana que dice que el régimen existente de derecho de autor en el mundo no no pasa la prueba de la libertad de expresión no está hecho a la medida y las restricciones deben estar hechas a la medida cuidadosamente sin embargo esta es una restricción burda en bloque y yo ni siquiera ves yo no apostaría ni siquiera que la corte europea estuviera de acuerdo conmigo de manera que hay una diferencia entre las interpretaciones relativamente fuertes de derechos humanos y lo que las cortes internacionales están dispuestas a hacer yo creo que esta es un área que no creo que haya habido un caso ante la corte de derechos interamericanos sobre cualquier tema digital ha habido algunos frente a la corte europea y no son muy alentadores aunque podamos decir esto es un derecho podemos hacer argumentos fuertes y podemos tener declaraciones de soft law como la declaración del relator especial volver eso a ley más dura va a ser problemático yo creo que en este caso esta región podría liderarlo hemos visto en años recientes y lo menciona que la corte interamericana de derechos humanos está muy adelante mucho más adelantada a la europea la corte europea de 1987 se había negado a reconocer el derecho a información en el 2006 20 años más tarde de la primera negación europea ya había habido varias en ese lapso la corte interamericana sacó una declaración muy clara inequívocada reconociendo el derecho a la información la primera corta y la mejor corte la mejor corte global un poco años después de eso la corte europea diría yo un poco presionada incómoda de la corte interamericana también reversó su jurisprudencia anterior yo creo que esta área puede también ser una donde la corte interamericana podría liderar estratégicamente puede ser mejor ir aquí que buscar Europa un comentario muy rápido sobre la protesta si usted está interpretando su ley de protesta correctamente yo creo que eso es un área donde tienen que retar las leyes sobre la libertad de reunión los estándares internacionales son bastante detallados y desarrollados y ustedes si por supuesto se les permite protestar de manera loca pero si en términos generales terminaré con un par de comentarios acerca de la dirección en la que vamos una no tan positiva y después tenemos la positiva que hacer si uno mira este problema de la privacidad en Facebook como yo dije antes yo no creo que la Unión Europea esté aplicando sus estándares correctamente cuando certifica Facebook y Google porque yo no creo que los estándares de ellos cumplan con las reglas europeas al mismo tiempo es muy claro que la Unión Europea pese a que sea un ente muy poderoso no tiene realmente la valentía para enfrentarse a Facebook no está preparada si pierde esa pelea no está preparada para contarle a 300 millones de personas en Europa que están en Facebook y se tienen que salir y todo el caos que pueda salir de eso yo creo y eso es un ejemplo pero yo creo que en muchas de estas áreas nosotros hemos visto en problemas de derechos de autor lo que hemos visto es protestas amplias como algo efectivo no siempre efectivas pero son lo más efectivo y yo creo que ahí es donde en estos problemas yo no le pongo tanta fe a las Cortes de Derechos Humanos Internacionales y ciertamente tampoco a los gobiernos o a los gobiernos multipaís como la Unión Europea la protesta popular sin embargo sí nos ha mostrado algunas ventajas al mismo tiempo sin embargo no es tan fuerte como como me gustaría que fuera a menudo cuando uno encuentra que es lo más fuerte es cuando los jugadores corporativos importantes como Wikipedia o lo que sea están ayudando a movilizar y eso no lo veo que esté sucediendo a nivel de las bases yo creo que eso es una debilidad en el sistema pero en cuanto a la pregunta del control y la regulación o lo que fuera hay muchos países en el mundo donde la Internet es absolutamente el espacio libre que tiene que ser China China Corea del Norte Irán pero no sé si hay algún país del mundo donde Internet sea un lugar menos libre que los medios más tradicionales como difusión periódicos o cualquier otra cosa entonces estos países pese a que Internet no es tan libre es de todas maneras el lugar más libre absolutamente en China en Malasia Malasia ha dicho que sea libre cuando controla tu estilo de comunicación entonces yo creo que eso es una cosa importante tener presente ya hemos logrado bastante en este sentido la naturaleza inherente de esta herramienta es poderosa en cuanto a la democracia y los derechos como yo dije en mis comentarios iniciales yo creo que sea lo que sea que hagan los gobiernos es mejor de lo que están tratando de hacer en otros sitios y son menos capaces de controlar esto que otras cosas tiempo seguramente se han quedado preguntas en el aire le quiero agradecer a los panelistas por por acompañarnos en este panel a ustedes también por sus preguntas muchas gracias espero verlos en la sesión de la tarde ahora vamos a tener un descanso para la hora del almuerzo que va a ser libre y los esperamos a las 2 de la tarde para dos sesiones que van a ser muy interesantes teniendo en cuenta la situación actual sobre excepciones y limitaciones como mecanismos de equilibrio de los derechos humanos y responsabilidad de los proveedores de servicio de internet y procedimientos de retiro de contenido muchas gracias sonorio que va a ser libre y para no tener de la tarde y la tarde sonorio que va a ser libre para ser libre Gracias.